¿Me pilla de lujo para irme a... a boca sucia? ¿Verdad? ¿Me pilla de lujo para irme a boca sucia? Muy fuerte. Pero muy fuerte. A ver si compro el mapa, me pongo la... la muesca que me falta. ¡No ventajas! Ahí va, tú. Uy, espera, antes de ir. Vamos a ver al gusano. Me encanta la voz que le han puesto a estos bichos. ¡Hala! ¡Hala, dinero! ¡Uy! ¡Meta el pálido! No. Ya está, nada más. ¡Jo, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muy bien. ¡Venga, vámonos! Primero, el mapa. ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Anda, se está dormido ya! ¡Pasa nada! ¡Vale! ¡Claro, ya tengo todas las máscaras! ¡Eso me lo tiene que vender todo! ¡Anda, que no me queda por completar! ¡Joder! ¡Espérate! ¡Espérate, señorita! ¡Pasa nada! ¡Espérate, señorita! ¡Espérate, señorita! ¡Espérate! Pues nada, no me vendes más. Pues nada. A este señor de aquí creo que también le compré todo. ¡Ahora, amigo! ¡Ah, no, mira! Un fragmentito de máscara me quedaba. ¡Vale! Y si te digo otra vez que me vas a decir que no tienes más, claro. ¡Plan! Donde quiera que estéis. Lo que sea que estéis haciendo, espero que estéis cuidando de vosotros mismos. Una frase que viene... ¡Al pelo! ¡Ahora mismo! ¡Qué poder! ¿Has vuelto? ¿Sabes que no queda mercancía? ¿Verdad? Me has dejado sin nada. ¡Huespérate, vas a echar un vistazo a mi montaña de geo! ¡Pero ahora es mía! ¡Y la he ganado honestamente! ¡Vale, chico! ¡No te pongas así! Vale, a ver. Nos queda... Tengo que ir al nido de... A ver, faltan los acantilados ayudadores. Los cuales creo que ya puedo subir. ¡Uy, mira! Ahí en Sendero Verde me falta un trocito. ¿Cómo es que no he ido yo ahí? ¡Qué curioso, tú! Pues algo tiene que haber ahí importante para que esté tan apartado. Esa zona de ahí abajo. No tiene ni mapa. Vale, Cuenca Antigua. Ahí está la puerta del sitio este. Me falta el límite del reino. Está en el Coliseo de los Insensatos. Y ahí tengo que llegar. ¿Por dónde? ¿Por ahí? No, yo creo que ahí tengo que llegar desde el nido de ciervos. Me falta subir ahí arriba. Que no he subido tampoco. Así que... ¿Qué preferís que haga primero? A ver, me queda algún... Guerrero. Mira, me queda un guerrero... Ahí. Vale, lo primero voy a ir al... 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 Al sitio este, a las tierras de reposo. A coger mi... Mi recompensa y a matar a este pavo. Y luego me voy por ahí a ver qué hay. Si queréis que vaya a algún sitio en concreto, me decís. Venga. Vale. Tierra de reposo, nido de... De ciervos. Que no lo hemos visto. Estará deseando el ciervo, este amigo mío... Ir a ver qué hay. Pues... Haces mal fiándote de mí, que enamora. Ja, ja, ja. A ver. Primero vamos a coger esto, a ver qué me da. Y a cargarnos al... Al guerrero... Místico que hay por ahí. Primero al guerrero místico. Si no, es hacer dos viajes en balde. What? Joder, no me he puesto la... Estoy idiota, ¿no? No me he puesto lo de... Lo del geo. La muesca esa que he comprado. A ver... Guerrero místico, ¿dónde paras? Guerrero onírico. Aquí estás. ¿Albergas esperanza errante? ¿Huirás o alzarás tu armenos? Nos condenarás a ambos. Vamos a pegarnos, campeón. Este recuerdo que era bastante complicado. Esa. Pues la sensación que me dio a mí en su momento. ¡Epa! ¡Quieto! ¡Epa! ¡No! ¡Cago en! Vale. Ahora empieza la fiesta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Yeah! ¡Date quieto! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Joder, a la primera. ¡Madre mía! Pues la otra vez me costó este... Ya, pero este me pido de... De nuevas, que yo creo. La otra vez. Me costó muchísimo. Ah, ya veo. Aquellos que se alzan contra el rey están condenados en el mismo momento en el que levantan sus armas. No me llames traidor. Solo soy un loco. Sé que no irás. A donde quiera que vayas, te estaré vigilando. Vale. Me costó muchísimo. La primera vez que juego este juego me costó este muchísimo. También hay que tener en cuenta que hasta ese momento no había jugado prácticamente en Metroidvania de ningún tipo. Con lo cual... Era complicado que... Que tuviese ningún tipo de habilidad de nada. Era bastante malo. ¿Para qué engañarnos? Hay que reconocer las cosas. Ahora no soy mucho mejor, pero algo mejor sí. Me acostumbré un poquito más a estas cosas. Vale. Me voy a poner... Al señor a ver qué me da. Y me pongo... El amuleto. ¡Señora! Ah, portadora has vuelto. Deja que le eche un vistazo al aguijón onírico. 500 de esencia. Eres todo un maestro en esta causa. Bien hecho, bien hecho. Tengo una pequeña recompensa para ti. Recogido de uno de mis recuerdos más valiosos, este amuleto se acercará todavía más a ti y al aguijón onírico. Los secretos de este reino no podrán esconderse más de ti. Tómalo y vuelve cuando tengas 700. Te esperan más regalos. Vale. No me acuerdo qué hacía ese. Así que ya tienes 700 de esencia. Me pregunto si los soñadores te están vigilando mientras trabajas. O ese viejo rey. Ese es ello suyo, desesperado, pero muy ingenioso. Me pregunto cuánto tiempo pensaron que aguantaría. Pero no les tengo ningún desprecio. Conforme pasa la historia, me hago más inmune a sus repeticiones. Toma tu regalo y sigue recoleccionando esencia. Cuando tengas 900, vuelve y ven a verme. Vale, me ha dado una cosa de estas guays. Pues perfecto. A ver. El... Este que hacía... Me voy a cargarle a la hija. Con más rápido, reunir más alma al golpear el enemigo. Vale. Puede venir bien para cargar alma rápido. Pero ahora me voy a poner el de recoger los... los dineros. No. No lo tengo, no. Este es el clara de esperanza, que no quiero venir. No lo tengo, no. Sí, realmente... Amuletos tengo pocos. Me faltan bastantes. Un poco abajo del avidente. El avidente es esta, ¿no? ¿Aquí? Vale, aquí no había entrado. Así que... Vale. Pues mira, ya está. He conseguido. Muy bien. Conjuro un escudo que protege... Que siga al portador e intenta protegerle. Vale. Este es la última vez que juegue. No lo sé. A ver, no estaba el... Este aquí. Si te soy sincero, no lo uso. A ver. Vamos al nido de ciervos ahora. A ver qué ha sido de... ¿De tus amigos? Ciervo. Escarabajo ciervo. Muy bien. ¿Quieres hablar? De vuelta en mi antiguo hogar. Siento todo el peso de mi larga vida sobre mi espalda, pero lo llevo con orgullo. Siempre que viajo, me acompañan los recuerdos de mi familia y mi estirpe. Ahora me canso mucho antes y mis viejas patas parecen dolerme más y más. Aún así, soy afortunado por poder hacerme viejo. Muchos otros no tuvieron esa suerte. Están aquí todos los ciervos muertos. Vale. Otro dos y dos. Guay. Vale. 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 Eso baja por... Me hace que baje el ascensor. ¿Y allí hay algo? ¡Epa! Un huevo roto. Está vacío. Vale. Pues un huevo roto que está vacío. Muy bien. Ah, vale. Aquí estoy en los acantilados aulladores. Vale. Pues vamos allá. Vale. Tengo ahí un banco. Vamos a usarlo para no tener que repetir todo por si muero. Mírate. ¿Qué es eso? Ah, el banco. Vale, muy bien. Vale. Muy bien. Y por allí llego a boca sucia. Y por aquí... Está el señor. ¿Eh? ¿Tú estás ocupando? Ah, bien hallado. Mis sentidos avisándome de la aura de un bravo guerrero aproximándose no fallaban. Me asombra que hayas encontrado mi santuario en la cima del mundo. Seguro que has sobrevivido a numerosas pruebas y superado incontables enemigos en tu viaje hasta aquí. No, no digas nada. Yo, el maestro de aguijones Mato, que aprendió el arte del aguijón del propio gran sabio de los aguijones, te acepto como pupilo. Comencemos la lección inmediatamente. Este no me acuerdo que te haga. Corte ciclón. Suelta el botón mientras mantienes pulsado arriba o abajo para realizar el corte ciclón. Tus maneras son exquisitas. Ahora sé cómo se sintió mi propio maestro cuando nos transmitió sus conocimientos. Espero que no creas que soy demasiado atrevido si digo que te considero mi retoño. Sé. Cuando te veo realizar mi arte del aguijón siento que ha surgido una conexión entre los dos. Me honras más allá de las palabras, pupilo. Gracias. Vamos. Vamos. Vale. Entonces... Muy bien. Me falta uno entonces, nada más. De los maestros. Hermano, Seo, ¿cómo te encuentras en ese verde reino de espinas al que llamas hogar? Pienso en ti cada vez que empuño mi aguijón. Eh... Me imagino que zote. Todopoderoso. Tiene toda la pinta. ¿Alguna vez cierras los ojos y recuerdas los años que pasamos juntos con oro y nuestro maestro? Me gusta pensar que lo haces. Vale, pero el verde ya lo he cogido. ¿No me dices dónde está el otro? Ja, ja. Bueno. Vale. Si me voy para allí me voy a... Si me tiro por aquí voy al sitio este, ¿no? Que me imagino que... Conectará de alguna manera con el principio o igual. Vale, si me tiro por aquí es de donde me tiré del principio del juego. Creo recordar... Así que voy a pasar muy mucho y me voy para otro lado. A ver si hay algo. Como por ejemplo esto. Me he puesto ya... Sí, me lo he puesto ya. Joder. Pensaba que todavía no me había puesto el... el reconector. Vale, pues... Vámonos. A ver qué hay por aquí. Epa, me caigo. Vale, me estoy dejando por ahí algo. Vale. O igual, ¿no? Pero hay que mirarlo todo. Eh. Aquí está el del mapa. Vale. Y aquí... Vale. Esto es lo que no está... Muy bien. Pues nada. Tenemos una zona muy oscurita. Muy guay. Joder. Tieno bichoso esto. Ya. Pero el caso es que al verde lo he cogido pero no me acuerdo dónde... No me acuerdo dónde está. Así que tendré que patear otra vez la zona verde para que me diga dónde para. Vale. Aquí hay un corazón... Joder. Estos salen de la nada. Aquí hay un corazón verde. Vale. Vale. Muy bien. ¿No has visto el corazón verde? ¿Estará aquí? Sí. ¡Epa! Vale. Aquí está el señor de los corazones verdes. Joder, verdes. De los corazones azules. Hola. Bendición de Johnny. No, no me dices nada, Johnny. Vale. Pues no me dice nada, Johnny. Bendecido por Johnny, la bondadosa hereje. Transforma fluidos vitales en sabia vida azul. El portador tendrá una corza más sana y podrá recibir más daño, pero no podrá curarse concentrando alma. Pues no sé hasta qué punto eso es bueno, ¿eh? Estos de azules tampoco los usé otra vez. No me llamaban la atención lo suficiente. ¡Hala! ¿Pero dónde vais? ¿Vosotros? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Joder, ven! ¡Con los bichos! ¡De Dios! ¡Ah! salió un fantasma de Oni de Joni no he visto ningún fantasma siempre puedo volver tampoco estoy tan lejos hola buenas Adri Pro Astero aquí estamos buscando a Joni ahí va pues es que no lo he visto hola Joni veo que portas mi bendición no recuerdo haberte la dado pero mi memoria está fallando un poco últimamente ¿acaso no se respira paz aquí? es un lugar maravilloso para descansar vale y si te pego me lo como pues muy bien pues mira Joni me ha venido bien de todas formas ah adiproaso vale muy bien vale si ha salido si si ha salido Joni que de todas formas me estoy dando cuenta de que este tipo es un poco macarra o sea el otro el Joni le dice la pobre Joni le dice que se está muy bien ahí que es un sitio maravilloso para descansar y el el asqueroso este se la lleva o sea es un sinvergüenza este señor le da igual le da igual todo ahí va ahí va venga con tranquilidad a este señor le da igual todo que están muertos ya hombre pero no sé un poco de respeto si si vais viendo mis vídeos os daréis cuenta que hablo solo conmigo mismo de vez en cuando es mi voz interior a la que quiero mucho a ver que por aquí epa muy bien seguro que me estoy dejando un huevo de cosas por ahí mira un árbol para mí madre mía ahora voy a tener que recorrerlo todo uy no madre dios y tan todo que va a tener que recorrer no hay más ¿no? vale ya a ver por aquí arriba por supuesto como no no podía faltar seguro que para arriba hay más también si ya te digo yo que me voy a tener que recorrer todo de arriba abajo otra vez madre mía ala hostia ya ya no hay más seguro os lo habéis pensado bien era 900 cuando tenía que ir con la señora ¿no? pues me tiene que faltar algún árbol más por ahí vale vale bien por aquí alguno no sé si habría alguno más por ahí parece ser que no por aquí ya están muy bien por aquí ya no hay madre mía me había quedado pero si ya he pasado del árbol para abajo ¿no? vale dios ahí está el árbol pero cuántos has sacado amigo mira ya está sí un rato ¿eh? joder tierra baldía pocos insectos pues yo veo bastantes vale antes de meterme ahí voy a ir para allá ídolo del rey vale para allá no puedo hace mucho viento tengo unas ganas de que saquen ya el silkson que no os podéis hacer idea tengo unas ganas de ir con un harnet espectaculares y ver lo que puede hacer esa señorita epa 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 muy bien no 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 de ahí no vas a volver a subir vale pues sí va a ser va a ser que sí vale vale ah mira sendero verde pero aquí yo si he estado porque no me lo ha marcado en el mapa ah que si está marcado lo que pasa que cambia de color joder esto no se hace amigos claro que bien vale pues creo que nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir a ese a ese ciervo de ahí va a ser la forma más rápida de salir de aquí epa a ver todo recto es bien buena puntería no era para abajo ah sí sí era para abajo oh fuck no me gustáis no me gustáis no me gustáis no me gustáis ni un poco vale pero era por ahí no por aquí muy bien pues ya estamos en el ciervo te faltó leerte golpea los muros de la derecha abajo de donde estaba cornifer pues no no te leí pues lo siento no me he dado cuenta volver desde aquí mal ¿no? a ver es que hay tantos secretos en este juego que es la la hostia a ver cornifer estaba vale estaba ahí abajo pues volver va a ser complicado desde aquí pero vamos en cualquier momento puedo volver a los agantilados tirarme para abajo se hace rápido es importante no pero me voy arriba y tiro para abajo ya tengo el ciervo que opinas de mi antiguo guard pequeñera antiguamente estaba lleno de vía ciervos iban y venían intercambiando historias de los lugares en los que había estado y los pasajeros que habían conocido desde hace mucho tiempo he creído que era el único que quedaba el último ciervo pero habiendo pisado el nido de nuevo hay algo en el aire un olor o una sensación de calidez o quizás una presencia podría ser que otros ciervos hayan escapado a los otros confines del mundo sí me aferraré a esa esperanza mi estirpe aún ahí fuera recorriendo lugares más allá de estas tierras pero yo nunca podría abandonar los ciervocaminos no mientras haya pasajeros que los necesite se nota que aún tienes un trabajo importante que hacer ¿no es así pequeñín? seré tu compañero mientras mi viejo cuerpo me lo permita disfrutemos juntos de los antiguos ciervocaminos de este reino un poco más que sí que puedo ir rápido que no voy a decir pues está al lado y si tengo que poner una marca a ver será que es importante así que vamos a hacerlo a ver esto era vale vale supe mi gracias ya estamos aquí en los en los aviadores o sea tampoco es que nos cueste tanto venir ahora solo tengo que acordarme de donde estaba cornifer joder hostia soy muy tonto a ver has dicho los sextos de la derecha ¿no? pegar aquí en algún sitio espera a ver paredes de la derecha es decir aquí abajo ¿no? a ver firolais dime ¿dónde me dirijo? hacia abajo de cornifer venga aquí no aquí no aquí no muy bien seres seres superiores estas palabras son solo para vosotros estas llanuras malditas se extienden hasta el infinito no hay nada más allá los necios que quieran atravesar este vacío deberán pagar el precio y renunciar a las valiosas mentes que este reino otorga muy bien diario del errante vale esto era ¿no? ya está ya no hay más ¿no? ¿hay firolais? lo digo lo digo más que nada porque a ver si era un diario del errante tampoco es tan importante ah que siga golpeando muros joder madre de dios a ver muros ah bueno claro aquí hay otro vale vale el cadáver de un gran insecto esto es pelea esto es pelea guay hola que ha pasado ya le he pegado ah pegarle con el normal dices vale este es el este es el pues esto lo encontré la otra vez porque fue el DLC este es el DLC de del de la caravana de la caravana esta la compañía de la compañía de el Grim eso vale 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 pues ya está podemos volver para arriba que llegaremos antes a la estación ciervo de ahí arriba que creo que podemos llegar a la estación ciervo y si no nos tiramos a boca sucia el descanso de Johnny au muy bien pues por aquí y si bajamos a boca sucia nos encontramos con la compañía del Grim precisamente onda un guerrero pues nada soy Gorr inclínate inclínate ante Gorr la gran mente soy Gorr asciende 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 con Gorr joder parece rapero todo el rato diciendo su nombre ah muy bien a ver Gorr este es facilito ¿no? au si antes hablo soy Gorr la gran mente el dolor el dolor asciende asciende soy yo soy vale pues ya tenemos los 900 así que ya podemos volver con la señora que nos dé nuestro premio aquí ya hace Gorr la gran mente epa muy bien pues nos vamos a tirar por boca sucia así vemos a la compañía del Grim que mola bastante y nos dirán alguna cosilla y aquí empieza el juego el juego empieza aquí tal cual exactamente igual cayendo por ahí por aquí no podía subir ¿no? vale no ¿qué estoy haciendo? a ver a ver que no me entero yo ¿qué estoy haciendo? ah ¿por dónde tengo que ir? Dios qué horror que me pierdo me pierdo al principio del juego ya esto es esto está alcanzando unas cotas de de decadencia espectaculares madre de Dios en fin ¿cuánto llevamos? por cierto llevamos ya un rato nada voy a ir a ver a la compañía del Grim y creo que lo vamos a ir dejando por hoy en cuanto Grimemos aquí están hola nos has llamado nos has llamado y hemos venido hemos venido no pareces asustado ¿por qué nos has llamado? ah no importa no me lo digas hemos venido y puedo oler algo algo muy por debajo de nosotros lo quiero lo quiero ah esta es la de los huevos ese olor oh está escondiendo algo muy agradable de mí o no no deberías esconder algo así pues tengo huevos enséñamelo enséñamelo póntelo rápido ah vale esta quiere que me ponga el este quiere que me ponga el amuleto del héroe aquí me puedo sentar ah mira algo está en el siniestro aparecido de repente uy me llena de terror creo que mejor intentaré ignorarlo uy hola estás aquí es todo a mi lado vale tengo que ponerme el blason del defensor sí que emite un olor heroico que básicamente huele a mierda que mata tenían que decirme todos cualquier cosa con lo del olor hola ah este olor tan fuerte tan viril pero no es el olor que me llama busco un olor diferente precioso sensitivo frágil ah tráemelo póntelo que tengo que ponerme si no es este si hay varios pero pero deberían ser todos con este cacharro pues 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 no sé se supone que lo tengo ¿no? porque si dice que lo llevo yo sé que a esa le daba los huevos pero los frágiles ¿tú crees? bueno por probar a ver a ver ah pues sí ese amuleto es muy bello la cosa más preciada pequeña adorable ¿me dejarás verlo? tienes que enseñármelo sí claro ah ah vale tal minúscula belleza tal olor es verdad se lo come y lo saca con otra cosa es cierto tan bueno tan delicioso una cosa tan perfecta solo para mí precioso delicioso eres bueno pequeño y adorable eres muy dulce para darme tal regalo el que hizo mi regalo abajo en alguna parte sí muy buen regalo muy sabroso delicioso la sombra y el fuego bailarán juntos de una manera muy bella creo no quieres que te devuelva mi regalo ¿verdad? tan desagradable tan cruel si eso es verdad cuando das algo como regalo lo pierdes para siempre un regalo para ti eres tan codicioso pero puedo enseñarte algo si eres amable conmigo pequeño y adorable ¿harás algo bueno pequeño? dámelos tus geos dame tus geos y te daré un regalo 12.000 12.000 madre de dios la madre no he visto tanto dinero junto en todo el juego joder 12.000 nada menos ay dios mío vale fuera fuera vamos a poner brújula vamos a poner recolector ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? marca de orgullo ¿y qué más tenía este? largo de hijo no tenía el de los prins vale hablamos con este señor y ya lo dejaremos pero quiero hablar con él hola ¿los has llamado? habla con el maestro cuando le llamar deberían tener entorno a la mente de uno la familia pone atención a través de las tierras y el tiempo ¿dónde está? que pacha hola que pacha así que eras tú el que nos ha llamado un placer amigo mío soy un placer soy Grimm maestro de esta compañía la linterna se ha encendido y tu invocación ha sido escuchada un buen escenario has escogido este reino fertilizado por gusano y raíz tierra perfecta sobre la que nuestro ritual tendrá lugar y tu amigo mío tu papel está lejos de acabar cuando la linterna brilló tu rol fue elegido nuestro contrato escrito en fuego escarlata ansiosos estamos de verte comenzar pero antes un poco de iluminación es necesaria vale niño de Grimm a través de estas tierras mi familia se divide recogiendo esa esencia peculiar de mi raza la llama en sueños busca a los míos toma su llama y devuélvemela juntos lograremos maravillas pero no te apures pequeño para esta tarea no viajarás solo mi chico te guiará hasta la llama y recogerá en sí mismo esa esencia ardiente como tú el chico tiene un rol en esta tarea solo con él de tu lado la llama y los míos se rebelarán ante ti Kizir me tengo que poner la máscara esta de aquí abajo y te sale un bichito alrededor que te ayuda a pegar a la gente y va recolectando las cosas llevado por aquellos que forman parte del ritual de la compañía de Grimm el portador debe buscar los Grimarios y recolectar sus almas las llamas que no se han recogido aparecerán en el mapa del portador creo que ya está y con esto creo que la llama búscala para el maestro para nuestros allegados creo que nos dan otro marcador para poder comprar en la tienda creo recordar para poner el mapa vamos a Bello no bueno pues nada pues nada vamos a dejarlo por aquí aquí con nuestra amiguita y mañana 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 seguimos a la misma hora pues eso a las dos y media dos dos y media tres por ahí suelo empezar si queréis enteraros de cuando empiezo pues lo más normal es seguirme en twitter o en twitch así os mandará aviso también tuiteo siempre cuando voy a empezar digo en diez minutitos empiezo y tal y cual os recuerdo esta tarde subo en el canal principal de youtube el análisis de indivisible comentando también porque creo que indivisible no es un rpg a pesar de que lo cataloguen así y hablo un poquito de los juegos que están saliendo últimamente que dicen que son rpg pero a mi no me lo parece echarle un ojito porque me ha quedado un vídeo bastante guay y nada podéis buscarme por santosgamer tengo el mismo nombre en todas partes y nada más espero que os haya gustado mucho muchas gracias Firolice por estar aquí muchas gracias Gena Mora muchas gracias a los que os habéis pasado también que no recuerdo el nombre ahora mismo y nada nos vemos mañana por la mañana habrá directo de The Witcher luego por la tarde Hollow Knight sed buenos nos vemos gente